No hace mucho tiempo que nos dejaste como concursantes y además has vuelto a este escenario, ¿contento? Uf, muy contento de pasar las navidades que tantas ganas tenía de pasarla con ustedes. Eso, que parecía que no las ibas a pasar y mira. Creía yo que no. Y además tengo hasta una cosita para ti, Fran. Sí. Realmente, esto es para todos, incluso para todo el equipo de Se llama Copla, pero especialmente es para ti, Fran. Pues venga. Hola, Fran. Tú sabes que te quiero mucho y que no puedo estar contigo en estos momentos por las circunstancias por las que estoy pasando, pero no quería dejar de darte mi feliz Navidad para ti y para todos los compañeros y darte un beso enorme, que estáis todos haciéndolos muy bien y que os veo cada sábado y darte todo el apoyo y el abrazo del mundo que tú necesitas, igual que a mis otros niños. Y nada, que os quiero a todos mucho y, Fran, en especial para ti que te cuides y que vales mucho y que ánimo que lo conseguirás. Un besito. Un besito para ella. Y ese aplauso grande de todos los que hacemos se llama Copla para María José, nuestra niña que, por supuesto, que aquí va a seguir teniendo su casa. Y bueno, ya has visto, Fran. Muy especial María José para ti, ¿verdad? Para mí es desde... Yo la veo como una segunda madre, la verdad. Ella ha pasado el 2010 un poquito regular, pero esperamos y confiamos en que el 2011 sea su año. María José, todo el ánimo del mundo, que te vas a poner bien de ánimo muy pronto y que lo vas a conseguir porque eres una tía muy fuerte, las cosas como son, y tú lo vas a sacar para adelante. Gracias.